Solo un tercio de los pequeños negocios en China da servicio debido al brote epidémico del COVID-19 y el 91% de las compañías extranjeras que operan en el territorio nacional apenas reiniciaron su producción hace dos días por temor a más contagios, informaron autoridades de economía. De acuerdo con Xu Xiaowi, ministro de Industria y Tecnología, la crisis global por COVID-19 generó interrupciones sin precedentes en la producción de las compañías que hay en China, por lo que aún no se conocen los daños específicos que el nuevo tipo de coronavirus pudiera ocasionar a la economía del país y del mundo. Por otra parte, el analista de riesgos de China, Kent Kettle, aseguró que a pesar de los años de ensayos para prevenir este tipo de casos, donde las empresas de Estados Unidos y Europa dejan de recibir recursos de su proveedor habitual, esta vez se enfrentan a una situación donde todo el país dejó de proveerlos, informó el South China Morning Post. Durante años hemos ayudado a muchas compañías a emular crisis para plantear su red de suministros, pero en los escenarios siempre se trataba de la pérdida de un proveedor. En este caso, todo el país se fue abajo, expresó. Pequeñas compañías manufactureras en toda China reportaron haber regresado a trabajar esta semana después de la orden presidencial de Xi Jinping respecto a priorizar la actividad económica en el país.